Esta imagen que ves aquí de la portada de la revista Times es del año 1984, culpando al colesterol por todos los problemas de salud que había. De aquí salió todo un desarrollo de la gente evitar el colesterol, la margarina, de los sustitutos de mantequilla, de todo ese tipo de cosas ¿no? Y como la mantequilla es una grasa saturada que nosotros comíamos desde hace cientos de años, porque la mantequilla tiene miles de años desde que existe, se hacía desde antes de la refrigeración y demás, ya se hacía mantequilla, pues la mantequilla quedó como culpable y por muchos años estuvimos evitando la mantequilla ¿no? 30 años después en el año 2014 el Times le dio para atrás y sacó en primera plana otra vez, pero tardó 30 años para decir estábamos equivocados y la mantequilla es santa, la mantequilla es buena, la mantequilla es una buena fuente de minerales y de nutrición. La mantequilla está llena de antioxidantes, un antioxidante que tiene mucha cantidad la mantequilla es la vitamina A que le llaman también retinol y es la vitamina principal para la vista. Hay muchas personas que han estado perdiendo la vista antes de tiempo, muchas veces deficiencia de vitamina A. También es una fuente principal de vitamina E, la vitamina E está demostrada que es anti ataque al corazón, anti problemas cardiovasculares, anti acumulación de placa en las arterias. El selenio entre los minerales es el antioxidante más espectacular que existe, de hecho sin selenio no se puede producir la hormona de la tiroides, muchas de las personas que tienen problemas con su tiroides la tienen porque le está faltando selenio y la vitamina D3 está contenida dentro de la mantequilla. La vitamina D3 viene del sol, cuando el sol le da a la vaca, al animal y le da al colesterol en la piel, eso crea vitamina D3. Vitamina D3 es la forma activa de la vitamina D, más importante todavía la mantequilla contiene mucha vitamina K2, casi no se habla de ella, sin embargo es una vitamina que hace que el calcio no nos cree calcificaciones. A muchas personas el calcio se le empieza a acumular en las arterias, le pone las arterias sólidas y eso produce un ataque al corazón. La vitamina K2 mantiene ese calcio moviéndose, hay una deficiencia mundial de yodo, el yodo está bien escaso, la mantequilla tiene una forma de yodo que es extremadamente absorbible, sobre todo si es mantequilla de una vaca que estuvo pastando, que estuvo comiendo pasto, es un yodo muy absorbible que empieza a reparar la tiroides. La mantequilla contiene también una sustancia que se llama CLA por sus siglas en inglés, que quiere decir ácido linoleico conjugado. Esta sustancia quema grasa, es de las sustancias más efectivas que existe para levantar el metabolismo, es un poco cara pero funciona, la mantequilla tiene eso en cantidades abundantes. La mantequilla es una fuente principal de los siguientes minerales, manganeso que está escaso, cromo que se usa hasta para controlar la diabetes, cobre que se usa también para la conversión de la tiroides y calcio. La mantequilla es una fuente principal de otra grasa especial que se llama butirato, que se llama ácido butírico y es un tipo de aceite, de ácido, de grasa que es completamente anti cáncer, completamente anti inflamatorio, completamente anti hongo. Cuando usted oiga a la gente hablar de que peligro con la grasa saturada, peligro con que trate de usar margarina y demás, no le haga caso. La mantequilla como tal es una fuente muy rica, de hecho es una fuente espectacular de salud, porque la verdad siempre triunfa.